Como parte de la seguridad ciudadana que brinda la Policía Nacional, dieron a conocer el resultado del trabajo realizado del 19 al 25 de abril, dejando varias personas detenidas. La Policía Nacional capturó a 15 delincuentes por delitos de peligrosidad, uno por homicidio, seis por rojos con intimidación, dos antecedores de droga, seis por delitos que atentan contra la mujer. Entre las evidencias ocupadas a los delincuentes tenemos cuatro libras de marihuana. Los detenidos son de diferentes municipios de este departamento norteño. Entre los delitos de mayor peligrosidad está la violencia contra la mujer. En el municipio de San Ramón se capturó a David Jarkín Suazo, actor de muertes homicidas en perficio de Walter José Castillo, de 28 años de edad, que en paz descanse, delito cometido el día jueves 22 de abril del 2021 en la comunidad Pacayona. Los seis delincuentes capturados por rojos con intimidación en el municipio de Matagalpa, a Norman Ariel Hernández Matamoro, Facto Javier Hernández Matamoro, Ismael José García Dávila. En los municipios de La Dalia, a Dani Daniel López Obando. En el municipio de San Ramón, a Juan Alexandre Jarkín Gómez. En el municipio de San Isidro, a Erling Roberto Espinosa Cardosa. Por los delitos de abastecedores de droga, tenemos en los municipios de La Dalia, a Noel Guardado Arabo, Jackson Miguel Palacio Salgado. A esto se le ocuparon la cantidad de cuatro libras de marihuana. Por los delitos de violación, en el municipio de Guajalala, a Juan Ismael García Medrano, Celestino Blandón Sánchez. En el municipio de San Ramón, a Yoni Francisco Orozco López. En el municipio de Río Blanco, a Noel Urbina Reyes. En el municipio de Matagalpa, a Milton José Hernández López. Y a Ergal Leonidas Navarro Rivas por violencia psicológica. Los detenidos, como las evidencias, serán pasados a los juzgados correspondientes para que enfrenten el debido proceso. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.